...por a menos de 24 horas, por supuesto, de lo que va a ser el clásico del fútbol peruano el día de mañana en el Estadio Nacional entre Alianza Lima como local enfrentándose a Universitario de Deportes. Y definitivamente la expectativa es general. Hay más o menos 11 que están previamente establecidos, pero que no podríamos confirmar exactamente si van a ser los que van a saltar a la cancha el día de mañana. Se juega un poco con la expectativa, por supuesto, con algunas variantes que podrían haber y demás, pero fundamentalmente con la intención de que cualquiera que gane, obviamente, se mantenga en la parte alta de la tabla de posiciones. Y saca una ventaja importante. Universitario, porque tiene que ganar absolutamente todo en el año de su centenario para tratar de asegurar lo más rápido posible esa situación, esa instancia. Y Alianza Lima, porque obviamente es el encargado de aguardarle la fiesta al cuadro o merengue justamente en una temporada y en un año tan especial. Por supuesto, también vamos a tener todo el resumen de esta jornada que se abrió el día de hoy con la oleada de UTC de Cajamarca frente al conjunto de la Universidad César Vallejo y, por supuesto, el partido entre Cienciano del Cusco y Sporting Vistal. Así que de inmediato arranco, por supuesto, a saludar a los amigos y compañeros de siempre, a Talía Azcárate, a Rodrigo Morales, a Camila Zapata. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? El abrazo para ti, para Cegita, Cami, toda la gente que nos acompaña con muchas ganas de que sea ya el clásico del fútbol peruano. Bueno, ayuda para mí, a mí me encanta que sea tan pronto. Ya con onces confirmados, de hecho, vamos a ir analizándolos en lo que va del programa y con algunos flashbacks también de precisamente lo que han sido encuentros en el Estadio Nacional. Exactamente. Vamos a vivir nuevamente un clásico en el Estadio Nacional. A mí me gusta que los clásicos se jueguen en el Estadio Nacional, o sea, más allá de las localías, en Matute, que el Estadio Monumental, porque siento que el Estadio Nacional es el estadio más neutral que puede haber de repente también históricamente, ¿no? Con relación a estos compromisos. Obviamente, antes universitario jugaba a los clásicos de incondición local en el Estadio Nacional, pero ya desde los años 2000, por supuesto, ya lo hace local en el Estadio Monumental. Señor Rodrigo Morales, ¿cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la verdad, el Estadio Nacional es, bueno, el estadio de todos los peruanos, ¿no? El estadio donde todos somos locales, realmente. Y sí, tiene un condimento especial y yo sueño, yo creo que es un sueño todavía un poco lejano, pero sueño por algún día poder volver a ver un clásico a dos hinchadas en el Estadio Nacional. Sí. Sueño con poder volver a ver eso. Lo veo lejano, lejanísimo, pero sueño con algún día poder volver a ver un clásico a dos hinchadas en el Estadio Nacional. Ajá. Que no sé desde cuándo que no pasa eso. Hace mucho, ¿no? Claro, porque primero habría que pensar en un clásico a dos hinchadas. Y luego que sea en el Estadio Nacional. Claro. Mira, ahora que vayamos a... Ahora que vayamos a... Lo veo más lejano. No, sí, por eso te digo, lo veo, lo veo. Puede ser que sea de acá a 20 años. Puede ser. Pero sueño con algún día poder volver a verlo. Mira, ahora vamos a ver el repaso de unos clásicos en el Nacional. Ajá. Vamos a ver si uno se será con doble hinchada. Eh, 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 totalmente. Camila Zapata, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cuántos clásicos se han jugado? A ver. En la historia. Eh... En primera división... Cuéntalos, 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 cuéntalos. Anda contando. En primera división, me parece, es el 270. Ajá. Porque la final fue el clásico 269. En primera división. Ajá. Eh, ya en general, oficialmente, supera los 300. Claro. 350, supera. Ahora, ahora busco el número exacto. Pero en primera división va a ser el 270, el clásico 270. Sí, clásico 270, ¿no? Yo tengo algún recuerdo, pero no me acuerdo el año, de haber ido a un clásico a doble hinchada. ¿Recuerdas algo del Partido, en el Monumental? Sí, en el Monumental. Sí, en el Monumental. En el Monumental, sí, sí me acuerdo del Monumental. Sí, en el Monumental, sí, ha habido. Intenso y, claro, de esos recuerdos... Pero tú de niña, ¿eh? No, no, era ya... O sea, estaría en la universidad, ¿no? Estaría en la universidad. A ver, lamentablemente, recorremos cuando pasó lo de... Lo de Ollarse, era clásico a doble hinchadas. Sí, sí. No fue en ese, pero muy cercano. Pero claro, o sea, por esa época. Sí. ¿No es algo que recuerden ustedes que les había quedado marcado, más que por el resultado, por, qué sé yo, por el ambiente, por el entorno, por las circunstancias, por lo que se jugaba y demás? Uf, es que me vienen muchos recuerdos a la cabeza, ¿no? Me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Me acuerdo la definición del... ¿De qué fue? Del 99. Claro. Que la U gana 3 a 0 en el Nacional y Alianza gana 1 a 0 en Matute. Ajá. Me acuerdo mucho de ese. Después me acuerdo el golazo de Martel. Claro. Uf, no sé. Me acuerdo un día que Alianza campeona, me parece que es el 2000... Apertura 2005, creo que es, o 2004. Con un gol de Waldir, que en el cabezazo se rompe la ceja. Ah. O que le meten un tabazo al momento... Pero no me acuerdo cómo fue, pero al momento de cabecear se rompió la ceja. Y le hace gola a Chiquitos Flores. Y con eso Alianza campeona. En la apertura de aquel momento. Creo que fue 2005. Uf, varios. Varios. Gol de Jordi. El gol de Jordi a paso de Sergio Peña. La rotera. Claro. Que Peña tenía 17 años y Jordi tenía 19, 20. Y el último también queda, ¿no? El último ha sido... Bueno, el último no. El clásico que yo recuerdo bastante es el de esta Copa Libertadores Sub-20, ¿no? Vendría a ser. Ah, claro. ¿2011? ¿2011? 2011. El campeón de la U. Es el clásico. Yo me acuerdo un montón porque en esa época se repotenció mucho las reservas. Sí. Y claro, me acuerdo que tú ibas al estadio y primero veías a la reserva. Yo me acuerdo de André Carrillo que empezaba a salir en el equipo. Y claro, ese, más o menos esa Copa Libertadores es de dos buenos equipos, ¿no? De dos buenos equipos jóvenes de la U y de Alianza. Alianza tenía... Es un partidazo. Estaba Carrillo, estaba Pablo Hurtado. Claro. Es un tema... O Cobazán. O Cobazán. Siempre siguió la idea. A ver, porque antes, para que no se jueguen reservas o para que las reservas no sean los preliminares de los partidos estelares, era el hecho de que las canchas se maltrataban mucho, o es que las canchas tienen un mejor cuidado, o es que las canchas... Bueno, no todas, pero la gran mayoría, ¿no? O sea, que tienen un mejor cuidado y demás y todo lo demás. O sea, ¿por qué no hacer que las reservas jueguen obligatoriamente de preliminares de los partidos de fondo? Que sigue siendo el mismo argumento. Lo he conversado en diferentes ocasiones y dicen que sí, que lamentablemente le da otro rigor a la cancha y que no es... No todos los equipos tienen la economía para sustentarlo. Así es, así es. Pero sí, era bonito, ¿no? Era lindo. Era bonito cuando hay preliminares. Yo hablaba de un planito al estadio solo para ver a la reserva. Era bonito. Los preliminares de reserva eran bonito. Sí, porque se habló incluso de poner preliminar al femenino también, pero se quedó en idea porque precisamente el mantenimiento que se le tendría que dar y el desgaste del campo no contribuían demasiado. Había una duda universitario el día de hoy, o hasta el día de ayer, mejor dicho, con relación al once titular, y era que si llegaba Polo o no. Parece que todo está solucionado, ¿no? Sí, llega, llega. Llega, llega. Va a llegar. Andy Polo era una molestia, pero ya manejable. Va a estar en el clásico. Ajá. Va a ir de arranque. Polo se recupera muy rápido, o sea, le puede pasar algo, pero tiene una capacidad de recuperación más acordada a Víncula, ¿no? Por ejemplo. Claro, totalmente. ¿Y en Alianza sigue? ¿Se mantiene la duda o no de Garcés o Fuentes? Esa era la única duda, ¿no? Pero, no sé, yo, a mí me gusta Garcés, pero para poner a un jugador en el clásico tiene que estar al 200%, ¿no? Eso sí, al 200%. Y todavía no está, no está todavía en plenitud como para poder desarrollarse en esa posición tan clave en lo táctico, ¿o no? Sobre todo contra el universitario, ¿no? Pero más allá del rival, ¿ah? Sobre todo por la identidad que plantea Restrepo. Claro, pero más allá, yo creo que, o sea, una posición clave para Restrepo, no solamente en defensa, sino también en sumar hombres en ofensiva y comenzar a meter la presión alta y todo lo demás, es la del libro. Por dibujo, sí, ¿no? Es la del libro, en la pelota parada en ofensiva, en la pelota parada en defensa, y me parece que ahí, más allá de que no ha tenido un convencimiento pleno a Aldair Fuentes en estas primeras dos jornadas, creo que para mí mantiene el título de Arato. Entendería que sí, ¿no? Porque quizá Renzo todavía no está en condiciones, ¿no? Pero veo la vereda del frente, pues, y veo un Christopher que quizá todavía no está un 100%, pero ahí sí va a arrancar. Ajá. Entonces, pero claro, creo que hablamos de jerarquías distintas, ¿no? Tanto González para la U, por lo que es Garcés para Alianza. O sea, entonces, y sí, dentro de lo que tiene Alianza ahorita en la mano, se entendería yo que debería arrancar a la ir, ¿no? Alianza ha sacado un comunicado reciente, ahorita, dice, el Club Alianza Lima ha decidido informar a sus seguidores y al público en general sobre las medidas adoptadas de cara al próximo encuentro programado para este sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional. Hemos tomado la decisión, dice, de otorgar acceso al Estadio Nacional únicamente a la delegación deportiva del equipo rival, tal como lo estipula el reglamento de la Liga 1, y restringirlo a quienes no formen parte de ella. O sea, que no entre el Puma. O sea, que no entre el Puma. Espérame, esta determinación busca garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en este evento deportivo. Esta medida ha sido tomada, dice Alianza Lima, luego de las provocaciones y conductas inapropiadas para ellos por parte de algunos miembros e invitados de la dirigencia del equipo contrario. ¿Sabes la puerta que abre esto, no? Que no contribuyen a propiciar un clima de respeto y juego limpio a valores fundamentales en el deporte. En consecuencia, Alianza Lima no cumplirá en esta ocasión con la entrega de entradas al club visitante. Ojo, ah, como se estipula en el reglamento y asumirá la responsabilidad en aras de preservar la tranquilidad y seguridad de todos los asistentes de este evento deportivo de las posibles sanciones que esta medida conlleve, de acuerdo con las normas y la normativa de la Liga 1. Reiteamos que nuestro principal objetivo es preservar la paz y la seguridad en nuestros encuentros deportivos. Por ello, hacemos una llamada a nuestra afición para que conviertan ese partido en una verdadera celebración deportiva. Y esto va a demostrar una vez más por qué somos el equipo más grande del Perú. Alianza Lima reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol y exhorta a todos los actores de la industria a unirse en este común propósito. Así que... ¿Y cuándo van a hablar de fútbol? Exacto. Largo, ¿no? Toda la bendita semana que el comunicado de este, que el reclamo del otro, que súbele la sanción, que bájale la sanción, que este no puede entrar, que este no puede entrar, que no te voy a entrar. Por favor, toda la semana con el reclamo de este, que el reclamo del otro, el partido se juega en la cancha. Y sigan al artículo 86 de la Liga 1 que comprende cuerpo técnico, comando técnico, o sea, solo entran de universitario, cuerpo técnico, comando técnico, jugadores. Pero nadie esperaba algo en contrario, ¿no? ¿Cómo que no? Las entradas de visitantes... Claro, sí, se suelen dar, ¿no? Son una concesión. Claro, pueden ir algunos... ¿Cómo pasó en la final, no? Con Piero Alba, el Puma... Está bien, pero... Eso ha sido siempre. Sí, claro. ¿Con entrada en las manos que tú puedes entrar a la cancha? No, a esos tendrían que estar acreditados. ¡Ah, eso voy! ¡Ah, eso voy! Lo que pasó en ese caso específico es que, claro, se habló para que estén en una zona específica que se les armó un toldo y todo. Eso es distinto, ¿ah? Pero que estén acreditados. Pero darle entradas... Y ojo que esto, claro, esto se está avisando a casi un pico. Pero darle esa entrada. También en la final, o sea, la U le ganó el vivo alianza, ¿no? Porque, claro, lo que se conversó en su momento, y luego me explicaron, es que se había conversado que solamente entraban al campo personas acreditadas para entrar al campo. Y, de hecho, el problema, la pelea que se arma en campo antes de la final, es porque un fotógrafo sin identificación ingresa a grabar a Aureña, ¿no? Y ahí los de prensa de alianzas empiezan a pelear, luego ingresan los exjugadores de universitario... O sea, tampoco fotógrafos de la UNI, nada. No, no, está bien, pero yo entiendo que si el partido se juega solamente con hinchada local, o sea... No, pero se hacen excepciones, como te estoy contando, en la final. No, no, está bien, pero si se hacen excepciones, listo, o sea... Por eso alianza está atacando ese comunicado. Es de reforzamiento local, ¿no? Son detalles de clásico que hablábamos ayer con Rinaldo, ¿no? Ojalá se hablara más de fútbol, y no tanto de estas cosas, ¿no? Porque al final, los que se divierten con estas cosas son los dirigentes. Ni en la final escuché tanta habladuría. Ni en la final. Claro, esto es parte de la final, ¿no? De lo que trasciende luego de la final, sin ninguna duda. Para mí la final ya pasó. Pero ahí te das cuenta que no. Acá con esto es que no pasó, ¿no? Con esto es que no pasó. Pero te das cuenta que es la misma gente alianza que no pasa la página. No, pero ahora, espérate, cuando le toque a la user local, le van a poner también todo. Esto, como te digo, abre una puerta. Para mí no deberían haber excepciones. O sea, así no para qué. No son excepciones, son entradas que siempre tiene el visitante, Dani. Siempre las tienen. No, es que entran cortesías a veces a dirigentes, pues, qué sé yo, uno que otro se dan. O sea, uno que otro. Pero va a ser hincha local. Eso sí, eso es. Eso sí. Pero, ¿sabes qué? Pero sí, o sea, de verdad. Pero claro, el comunicado sí es lo curioso, ¿no? O sea, porque podrías no hacerlo y punto. Un punto, listo. Estás en tu derecho. O sea, es lo que indica la norma. Es que le avisas al lado, por si acaso, no te voy a dar pase para que entre el Puma y Piero Alba. Por si acaso, ¿ah? O sea, ya estaba comunicado. O sea, es un... Es una advertencia. No vayan en vano. Una cosa. ¿Sabes qué? Lo que más me molesta a mí es que este tipo de cosas aumentan más. La tensión. La tensión, ¿no? Y alejan más, justamente. Por eso quizá un poco mi amargura, ¿no? De lo que yo les indicaba era mi sueño algún día, ¿no? Volver a ver un clásico con dos hinchadas. Porque es que, Cammy, quizás es acá de 20 años, pero quizás por cosas como esta no es acá de 20, sino a 25. Porque, ¿sabes qué? Este tipo de cosas, Cammy, ¿sabes qué pasa? Este tipo de cosas alimenta a que luego un hincha... Porque, a ver, es clásico a un hincha. Es clásico a un hincha. Que pasa, por supuesto. Monumental, pasa en Matute, pasa en el Gallardo, pasa en la final femenina, pasa en el masculino, pasa en todos lados. Y está pésimo. Está pésimo. No podemos justificarlo para nada. Entonces, ¿sabes qué cosa? Este tipo de comunicados, ¿qué es lo que hace? Un día, un papá va con su hijo, se quedan calladitos. Se quedan calladitos. Respetan absolutamente todo. Pero como no gritó el gol... ¡Ah, ese es, ese es! ¡Po, po, po, po! Listo. Y lo sacan... ¡Ah, es que es así! ¡Es que él es, él es, pues él es! ¡Él no es, él no es! ¡Él no es de los nuestros! ¡Él no es de los nuestros! Y le cae. Es lo que ya está pasando. ¿Vos sabés qué? Este tipo de comunicados son los que aumentan estas cosas. Ese tipo de comunicados. Le tiran más a salir del fuego, pues. Le tiran más a salir del fuego. Sí, pero entiendo eso, pero también, claro, las personas que no son hinchas, no vayan al estadio, ya sea para Monumental o para Matute. La idea es que no vayas, pero si vas y estás en un costadito, no le falta respeto a nadie, te quedas en un costado. ¿Qué? ¿Eso merece un golpe? No, 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 nadie está diciendo eso, Ceja. Es que llegan a la barbarie. Pero lamentablemente... Pero es que llegan a la barbarie, Camil. Pero lamentablemente, lamentablemente, los clubes deciden jugar con hinchada local. ¿Qué hacemos? No, no, eso se va. No, eso sí. Aparte, no. A nadie le gusta, Ceja. No es solo los clubes. Es que no es solo los clubes. No es solo los clubes. La verdad, no es solo los clubes. Es un tema más arriba. Claro. Pero a los clubes les gusta, pues. Claro, a los clubes les gusta. Por supuesto, bien a Argentina, ¿no? No, Argentina es un caso que, no sé, nació mucho antes que acá, ¿no? O sea, solo van, ni siquiera van los hinchas, van solo los asociados. O sea, ni siquiera. Y a veces es otro extremo. Eso es porque son los que compran desde antes, ¿no? Por eso te digo. O sea, el camino es así de feo. O sea, que hasta incluso el fútbol ya no va a ser para los hinchas, sino solo para los que pagan. O sea, para los hinchas que pagan. Bueno. Esos que no saben la historia, que no se saben nada. Ya, solo para ellos. O sea, es horrible, sí. Pero es el camino que se está atendiendo. No, a ver, horrible hay que hacer fútbol para los que pagan, ¿no? Pues no, es un espectáculo dentro de todo. No, no. A ver, los socios tienen una preferencia por la fidelidad a lo largo del año. Y eso es otro motivo por los cuales no vamos a volver a ver esto clásico, esa doble hinchada. Porque la demanda de un solo club es tanta. Tú eres toda, claro. Que tuve absolutamente todo. Todas las fueron, ¿no? Así pasa en Brasil, en Brasil también es, tú comprar una entrada en Brasil es más complicado que tienes que tener el DNI del que es socio. Por eso Boca quiere ampliar la bombonera, por eso River amplió el Monumental y todo lo demás. Pero bueno, en fin, metámonos un poquito más a lo futbolístico. ¿Qué les parece si vamos revisando imágenes justamente de lo que han sido los clásicos en el Estadio Nacional? A ver. Vamos cronológicamente a hablar. En el último tiempo, porque no ponen acá los clásicos de los que yo me acuerdo. Víctor Hugo. ¿Quién lo fue? Señor Alcalde. La camiseta de Kroos. Este fue ablichado. 2012. Este es lo que hablábamos la otra vez, recuerden de la camiseta de cuadritos, ¿no? Le goleamos el carro, creo. Ah, perdón. La cruzada, sí. Que el que le pegue bolea. Chemo, ¿qué dices? Y un poco lo que decía nuestro productor José Stubart, ¿no? Esto, más clásico tiene que ser tres y tres de la tarde. Esta, es que mira, también que la transmisión tuvo una suerte, que le salió el gol con esta toma. Hermoso. A gusto. Es lindísima esta toma. Muy bonita. Para el gol, es que para el gol, como se dio el gol, fue lindísimo. Y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Ahora, muchas transmisiones tienen este tipo de tomas, sobre todo en el fútbol europeo. El otro. Y es muy bonita. Se ve hermoso. No, mira, muchos. La torre. La torre. La torre, ¿no? Pero él va. Él va de 40. Él va con todo. Ya, este es la dos linchadas, ¿no? Estamos hablando de este del 2012. 2012, claro. Acá ya había pasado lo de Lodiarse, ¿no? Pero ¿qué dijo? No, ¿fue 2011? Sí. ¿Fue 2011? Sí, ya había pasado, sí. Fue 2011 Lodiarse. Golazo de José Carlos Fernández. El que gana arriba es Wally Sánchez, me parece. Wally Sánchez. Se parece que es el que gana arriba. Gana muy bien. En el arco Yontop, ¿no? Yontop. Yontop. Le ganan bueno. Qué golazo, ¿eh? Bueno, eso fue el 15 de abril del 2012. ¿Y a Pepe? Sí. Sí, claro, Pepe Soto. Pepe Soto. Ahí está Trujillo. Este es el Eslatan de selección, pues. Claro. Y que luego se va a Ecuador, al Deportivo Quito. Y también se va Argentinos Juniors. Bueno, vamos a ver. Aurelio Sacoberti. Golazo. Qué bueno. Ahí nomás, ¿ah? El 2012 también. Sí, claro. Luego le empata el cachetón al Barracín. Y me parece que Loreja hace el segundo. De cabeza. Qué golazo. Golazo, Aurelio. Está Reiner, ¿no? Le ganó este Zumba, ¿no? Ah, ahora se Zumba, pues. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ahora se Zumba. En otra faceta. Me parece que hace muchos años. Está feliz de la vida. Está feliz. Qué golazo, ¿no? Claro. El señor le había dado unos tips. Ja, ja, ja. Claro. Y esos tips. Hay que anotarlos bien. Este es el cachetón que le empata en el segundo tiempo. Creo que este es el zorro. ¡Bah! Dios mío. Golazo. Solo hay golazos en el Nacional, ¿ah? Sí. ¿Sabe? Mañana. Al Barracín, Rabanal, el Che, Aparicio. No, el zorro no era, era Bazán. No, era Bazán. Coco Bazán. Es Wally, ¿no? Sí. Wally la mete. Aguanta Coco Bazán. Toque atrás. Y ¡pum! El cachetón a tres dedos. Golazo. Con la potencia que entra la plata también. No solamente la ubicación, sino la potencia. Es que la precisión que tienes que tener para... Mirá, Calcaterra con la diez también. ¡Wow! Para darle en el momento preciso a tres dedos. Llegó el de oreja después. ¡Qué bueno! Que eran un chiquillo. 18 años. Apunten ese arco. Ha tocado Edison realmente. Tiene goles muy... Mira, centro de Calcaterra. A esas orejas y Salomón en el arco. Salomón. Mira la potencia que... Olo, Flores y Calcaterra se vuelven a... Y van a estar... Y también va a estar Salomón. Claro, como que está. Y también va a estar Salomón. Efectivamente. Qué buena. Este es el que decíamos hace un rato, ¿no? El pase de Sergio Peña. Tremendo ese gol. Y Jordi a su gol. Pero golazo, ¿eh? Golazo, golazo. Qué bravo. Qué bravo era Jordi a esa edad, ¿no? Sí, no. Tremendísimo. Tenía una potencia. Qué golazo. El colo. Le pase Peña. Olivaño. Toma. Este Galiquio que no aguanta. Galiquio. Y el otro es este... ¿A Loco? Sí, ¿no? Fernando Aloco. Hoy, asistente técnico en la selección de Colombia. Ah, mira. Sí, sí. Fernando Aloco. Claro, de Lorenzo. José Lorenzo, sí. Tuve Melgar también. Tuve Melgar, sí. Unos celtos de gola de Raúl, ¿no? Sí. Pasa el largo. Qué buen gol. Y la cruza. Muy bueno. Muy bueno. Contra Heredia. 2014. Año 2014. Ha tenido que venir para el centenario, ¿no, Raúl? Así como aliada. Hay más contractual. No, no. Ah, bueno. Para este año estoy... Todavía el año es largo. Todavía el año recién empieza. Te la doy, señor. Te la doy. El año recién empieza. Te la recontra doy. Yo después te cuento unos detallitos. Ah, caray. ¿Qué momento me ejesuchemos? Porque ahora lo veo... Ah, lo veo un poquito más viejito a Chema. ¿A Chema? No le digas así. ¿Qué momento me ejesuchemos? No le digas así. Mentira, un abrazo a Chema, que siempre nos ven. Impecable. Mira, 2014. No, no se ha cortado el pelo, Chema. Es lo que pasa, se ha cortado el pelo. Claro. Ahí está con el look del jugador todavía. Claro. Está con el look más chivolo. Claro. Más chivolo. Está abusivo de Raúl, ¿no? Sí, qué bravo. Sí, control que mete contra el bote. No, de contrabote, mejor dicho. Es la marca Icoichi, me parece. Sí, parece que Icoichi, sí. Me parece. Hoy en UTC. Ajá. Qué partidito de UTC, ¿eh? Oh, oh, oh. Como una máquina. Mira la cancha. Es... Sanguinetti. 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 Topo. Alex y Gómez, a ver, lo tiro libre, no. ¿Quién le pegó? Raúl le pegó, bro. Alex y Gómez. Uh. Faltan los números nada más y nos parecemos a la MLS. Este es... ¿Qué? Los números pegan con toda la cancha, como fútbol americano. Fischer. Fischer Guevara. Fischer tapó ese día. Están marcando las yardas, no sé. Sí, no hay que hacer el partido, ¿eh? Molestes. Fischer Guevara. Amargado estás, ¿eh? Es que lo quieren hacer ir a la playa, hermano. Ah, con razón. Qué fastidiado. Te molesta el sol, la arena. El centro de la Andauri. Andauri. No llega al Colo Ibáñez. Qué linda la cancha, por Dios. Bueno, usted tiene que hacer octubre, ¿no? Porque al enero está morado. Claro. Arellas, la cancha, sí. No, me encanta. Qué linda. Cueva. ¿Quién es ese? Ya sé. Cristian Alberto. Tira el pase y gol de Bikan. En otra, ¿no? Bikan, cedrón. A otro ritmo, Cuevito. Míralo, Bikan. Y Bikan. Estaba flaco ahí, Bikan, ¿no? No le digas, pues. Vigente todavía, vigente, vigente. No, sí, vamos a hacer. Mira, la de Cueva, la de siempre, ¿no? Unos pasitos y... Bikan. Sí, claro, Cueva la de toda la vida, ¿no? Te metes al medio y tic. ¡Yi! Qué guay. Bien, Fischer. Una reacción. Míralo, alemano. Con el look de Avatar. Reiner. Tan Reiner Torres. Quedá un poquito, quedá un poquito todavía. Gorro. Qué malo, que hoy día vinieron afilados, ¿sabes? Este partido. Ya 10 años este partido. ¿Qué tal con la U? ¿Carballo? ¿Cucurucho? ¿Cucurucho? ¿Todos los invitados de Full Salacista en ahí hoy? Sí, por supuesto. Este. Este. Este es el colombiano. ¿Preciado? Sí, pues, ahí está. ¿Preciado? Carlos Preciado. Panchi Pizarro. Carlos Preciado. El 1 a 0 y luego vendría Edilson. ¿Qué dijiste, Trujillo? O Edilson tiene bastantes goles. El clásico, sí. Este es chale. Míralo, este es chale. Un abrazo para él. Un abrazo. ¿Quién era el que era la U? ¿Faúl, no? Uf, no lo he llegado a notar. A ver, a ver, a ver. Por la vestimenta lo saco, ¿ah? Podría ser, sí, sí, sí. Por la vestimenta. A ver. Ese es Duarte, ¿no? El que marca. No, Carballo. Ah, Carballo. Pero bien que sí. Duarte marcaba. Bien, sí. Duarte que no pudo reeditar en su carrera profesional lo que pintaba. ¡Uf, polazos! No, no, nada. Pintaba muy bien. Era el capitán del equipo. Ahí seguíamos con doble hinchada y esto ha sido, ojo, ¿ah? 2015 de noviembre del 2015. El detalle era que en cada uno de estos partidos, afuera lo que se armaba era... 15 de noviembre del 2015. O sea, dos años después. Ellos son flores y iba a ser muy felices en ese estadio. Qué lindo. Sí, pues. 15 de noviembre del 17. De los mejores días de mi vida. Sí. Lo deja afuera el andauri. Buena toma, ¿no? Hombre, la pone. O sea, Air Force sí es un jugador de clásico. ¿Juador de clásico? Sí, sí, claro. Por supuesto. Es jugador de todos. Es jugador de partidos importantes. Los claves, ¿eh? Ah, pero el clásico, o sea, sobresalio. Sobresalio. ¿Y este? 2016. Sí, es al final, ¿no? Regifo, sí, claro. Al final del partido. El Charapa, claro. Esto ya 2016. Al final, al final del partido fue este. Qué lindos son los clásicos en la nacional. Qué lindos son los clásicos en la nacional. Roberto, lindo alianza. Y miren acá de Alianza, ¿Forsay? Pareciera, ¿no? Por la forma de... A ver, acá lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver. Sí, es George. Sí, sí, es Forzay. Uy. Ya sí, casi. Ahora, Regifo, qué bravo, ¿no? Sí. Amén. Qué tipo tocado también. Ahí en el área te liquida. Dejaba todo, aparte. Siucho al costado. Siucho y Trauco. Oreja. Arrequipo lo hacía. El atrás, en 17, es... ¿Dulanto? Creo que sí, ¿ah? Está de espaldas, ¿no? Sí. Era Gustavo Duranto, ¿no? Sí. Esta era la dupla. Ah, vale. No, está claro. Este es Benincasa. Este es Benincasa. Taima. Mira, Raúl en la banca. Juan Diego Gutiérrez estaba también en esa U, creo. Wifi. Sí, creo que también estaba. Seguimos con más recuerdos de clásicos en la historia nacional. Daño 2018, con Pablo Bengochea. Esto ya debe ser una hinchada nomás, a esta altura. Gol de Afonso. Mauricio Afonso. Este es el año que... Qué bravo, era Afonso. ... pelea la baja. Claro. Claro. Tiene que venir, ¿cómo se llama el mes? Dennis. El tanque de él. Tanque de él. Era bravo. El tanto del empate lo hace Gerson Vázquez, de penal. Ah. Mira, él hace la jugada, le hacen el penal. Él chapa la pelota y dice para adentro. Le da otra paga, ¿no? Wilson Vázquez, debe ser uno de los jugadores que ha jugado en casi todos los equipos. ¿Quién? Wilson Vázquez. Alianza no tiene, ¿no? En casi todos. Por eso, no, no, pero digo, o sea, porque Cristal, Cristal la UCI, digo, pensando en los tres grandes, ¿no? No, pero no, no, sí tiene un montón, pero digamos, los primeros que pensé fueron esos tres. Y este es el último. En pandemia, sin hinchadas, habría Richie Lagos. Que ese año hizo un, por lo menos un par de goles así, ¿no? Sí. Sí, sí. Pase de barcos. Richie Lagos que la temporada anterior la había, pero destruido con Manucci. Con Manucci, sí. Claro, ¿no? Y con Alianza tuvo muy buen año también. Sí, también. No, pero o sea, lo de Manucci fue realmente excepcional. Le iban a empatar Cabanillas. ¡Qué gol, ¿no? ¡Qué gol! Esto fue en los 89, creo, ¿no? Claro, y después de Alianza ya es cerrando el partido. El gol de Moyano. Agónico. Claro, este es el gol de Moyano. Moyano, sí, que mañana ya puede estar disponible, ¿no? Porque estaba suspendido para la primera fecha. Ahí está el centro, gana barcos, palo y Moyano viene, ¡boy! ¿De dónde? Se lleva todo de encuentro. No, pero ya Moyano jugó la otra vez. Ah, claro, sí, sí. Me he quedado con el partido de la primera fecha, sí, sí, señor. Muy bien, ahí están los recuerdos. Me hubiera... Me hubiera gustado ver más recuerdos, más antiguos. Bueno. Más antiguos. El chino quiere ir a... Tú tienes que escribir temprano y hacer tus pedidos. Claro. Tienes que escribir temprano y hacer tus pedidos. Claro. Siempre que pasa un resumen, pasa el fútbol, no se inventó en el 2012. Esta es la última época, pues. No, pues... Hemos comenzado en el 2012. Históricamente hay... No te gusta nada. ¿Qué te gusta? Pero es que... Mira, Chino, tenemos... Tenemos cuántos. Este programa arrancó el 2018. Sí. Y todos los años me he reunido por lo mismo. Mira, arrancó el 2018. Sí, pues. Pero por eso. Tú tienes desde 2018 sentado en esta mesa. Sí. Y nunca, ni una sola vez... Y te digo, porque yo he estado en todos los grupos de WhatsApp que se han creado de este programa. Nunca una sola vez has dicho, oye, pongan este, pues. Pero... Oye, pongan este, pues. Nunca. Un poco. Fabio también está desde el inicio. ¿Cuándo lo has escuchado? ¿Y cuántas veces, Fabio, tú que has estado desde el primer programa? Cuando grabamos allá Jesús María. ¿No tú que has estado desde la primera vez? Digo un poquito. A veces el chino se ha quejado de que no pusimos algo que él quiere. No, no. ¿Cuántas veces se ha quejado? Ah, siempre. Desde el día uno. Dame un poquito de bola. Un poquito de cariño. Pero es que tú te... Es que por eso. Tienes que pedir antes, pues, chino. Por ejemplo, el gol... Yo pedí ese, por ejemplo, el del gol de Aurelos a Cobertas y Cachetón Albaracín lo pedí yo. Un gol. Claro. Porque fue, me acuerdo, fue un partido de golazos. El gol más bonito que yo he visto en un clásico fue en el Estadio Nacional también. El Pato Quintero. El Pato Quintero. Quintero. No. Ese es el mejor gol de los clásicos. No te puedo... No importa lo que vas a decir, te voy a decir que no. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el del Pato es mejor. Porque el del Pato es muy difícil. Porque el del Pato es el mejor gol de la historia de los clásicos. Altísima dificultad de una volea. Es que para ti todo lo que es en blanco y negro es mejor que todo lo que se dio a color. Ese es tu tema. El de Miguel Seminario. Mira, que para ti todo... El de Miguel Seminario. Ya viene, ahí ya viene. Lo va a buscar, lo va a buscar. El de Miguel Seminario. Lo va a buscar. De Alianza también. Mira, mira, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Van a buscar el gol. Si es que lo encuentran... Lo ponemos a votar. Lo van a poner. Claro. Y se va a votar. Si ese o el del Pato Quinteros. Ya. Se vota. Y te digo, yo te juro por mi mamacita que voy a ser completamente... Imparcial. Imparcial. Pero claro, si no... Imparcial. Eso se trata. No, es que uno puede cegarse a veces. Me cierro con lo de mí, el pasión, la pasión. No, no, no. Voy a ser completa y absolutamente imparcial. Está bien, está bien. Lo juro, por mi mamacita, por mi papacito, por todo, lo juro. Excelente. ¿Qué vamos a creer? Tú has sido catequista. No vale ser esa vaina del pueblo. No, por eso no se puede jugar. Por Dios, pues. Claro. Por Dios no se puede. Claro. Por Dios no se puede. Pero verdad. Este domingo no hay hostias. ¿Quién llega mejor? ¿Se puede decir que alguien llega mejor que el otro o no? Para mí es muy parejo. Oye, con seis puntos. Es muy parejito. Muy parejo. Creo que la ausencia de Ureña sí es muy dura para universitario. Creo que Murrugarra tiene una tarea bastante intensa. No, porque va a tener que cambiar el juego universitario con Murrugarra. O sea, no es solamente hombre por hombre, porque Murrugarra no va a entrar a hacer el juego de Ureña. Murrugarra va a jugar a lo que él sabe jugar, que es jugar más en corto, es ilvanar un poco más. A mí también, para mí lo que pierde con esta ausencia de Ureña, es que yo me acuerdo que en los clásicos que se jugaron el año pasado, él era el primero en salir a la cancha. Me acuerdo que siempre se sacaba la casaca, la tiraba, te caminaba el campo, me acuerdo que rompía el gran, tiraba. Absorbía toda la presión. Y después lo que hablaba en el túnel también, o sea, una voz muy fuerte para los compañeros. Para mí pierde mucho desde ahí también, obviamente lo futbolístico es impecable, pero esa parte del liderazgo, y no solo liderazgo, sino también como esta locura futbolística que hay que tener para jugar partidos tan calientes como los clásicos, alguien va a tener que reemplazar ese modelo. Sí, pero creo que tiene jugadores universitarios, ¿no? O sea, para poder reemplazar. No, está Aldo Corzo, por ejemplo. No es en ese estilo, pero es diferente. Pero Edison Flores, por ejemplo, sin ser... Yo te iba a decir eso, el que está asumiendo un rol de ese estilo es Edison. Sí. No, Oreja, lo estamos viendo mucho más protagonista desde el punto de vista líder que antes. Solo con verlo, ¿no? Es solo con verlo, es lo que conversábamos ayer con Rinaldo, ¿no? Yo no necesito decir nada, yo creo que a Edison le pasa algo similar, ¿no? A ver, hay un tema de personalidad también, ¿no? O que hay situaciones, hay jugadores que son mucho más de decirlo con palabras y otro con actos. No, pero lo que yo voy es que yo creo que, a ver, presión el jugador de universitario no va a sentir el día de mañana. No. ¿Quiénes jugaron la final del año pasado de la dama? Todos canalizan distinto, no podríamos generalizarlos. No, es que, a ver. Todos canalizan distinto. Ahora, el primero, el que va a jugar por primera vez un clásico de fútbol peruano es Portocarrero, Britos, bueno, pero Britos ya sabe. Britos viene de jugar al final de Uruguay. Britos ha jugado clásico en Uruguay, Portocarrero debe haber jugado clásico en Ecuador también. Claro, pero Britos viene de ser campeón de Uruguay, o sea... Bueno, Britos, Regaray, que... ¿Dos Regaray por ahí? Tiene un poquito presionado. Pero Regaray tiene experiencia, digamos. O sea, no es un chiquillo. No es un chiquillo butante, digamos. presión de haber manejado su vida en algún momento. ¿Va a sentir presión de tener que ganar el partido sí o sí? O sea, porque la U se va con un empate y no pasa absolutamente nada. No, no, sí pasa, Chino, no digas eso. Yo creo que los clásicos siempre se tienen que ganar, ¿no? Creo que fundamentalmente los clásicos... Un empate para la U, no es un negocio. A ver, cuando se habla de revancha, no es comparable, porque revancha será así. No, 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 no te estoy hablando en la misma línea. No te estoy hablando de revancha. En la misma línea es como que tú digas, no, no importa porque yo gané el título, o sea, no me pasa nada. No me estoy refiriendo con relación al partido de la final del año pasado. O sea, me estoy refiriendo a que este es el año universitario y Alianza tiene obviamente la misión de aguardarle la fiesta. Y si no la aguarda la fiesta en condiciones locales, o sea, ¿cuándo lo vas a hacer? A eso voy. No, 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 la U, si empata no es algo bonito. ¿Por qué? Porque no es bonito empatar contra tu máximo rival. Pero lo más importante es no perderlo, me parece. Sí, yo no, yo tampoco. Al contrario, creo que, a ver, dependiendo del contexto del partido, creo que la U se quedaría tranquilo con un empate. ¿Tranquilo con un empate? Después, digo, dependiendo del contexto del partido, ¿no? Si te lo empatan al final, evidentemente no. Claro. Pero si es un partido parejo dentro de todo, creo que... Porque yo creo que la U se queda... ¿Qué obligaciones? Si los dos están arriba. No, pero no te digo... Es el nacional, que es al final... No, ya sé, o sea, de última me dices es la tercera fecha y no se define nada. Pero te digo, o sea, en una... A ver, todos visionamos una lucha pareja entre Universitario y Alianza hasta el final de la temporada. ¿Cuáles son los momentos claves como para poder sacar una distancia? Los enfrentamientos entre sí. Y si Alianza no sabe aprovechar la localidad, por más que no se juegue en Matute, o sea, pierde una magnífica oportunidad... Pero si es una localidad, porque es con hinchada local. O sea, realmente sí. Tengo oportunidad de sacarle una distancia a tu clásico rival en el año del centenario de tu clásico rival. Para mí el que mañana pierde se va asado. Se va asado. Ah, obvio. Ah, pero claro. Yo no creo que nadie... Es imposible. Empatando... El que pierde obviamente está molesto, ¿no? Pero el empate... El que no gana. El empate yo no creo que a la U le caiga mal. Es más... Contextualizando el partido. Siento un partido en la Alianza, o sea, va a salir a proponer quizás de repente un poquito más que la U. Yo también creo que Alianza va a sentir un poco más obligada. De obligación de ganarlo. Los dos tienen obligación de ganarlo. Pero siento que Alianza va a tener más obligación por la gente. Sí, sí. Por la presión de la gente. Finalmente está con su... Por ser local. Y por el tipo de juego que nos está mostrando, ¿no? Sí. Yo creo que universitarios por ahí tienen más formas de aguantar un partido que Alianza, ¿no? ¿Sabes jugar entonces universitario un poco más retrasado que Alianza? O sea, aguanta mejor la U. Estamos hablando de fútbol. No lo he visto en ese rol. Lo que pasa es que Alianza tampoco, ¿no? No, claro. No, pero Alianza, o sea, más o menos ya sabemos... No lo han metido Alianza al menos en esas tres fechas. La otra vez decíamos, ¿no? Yo quiero... Y yo decía, o sea, quiero ver cómo lo planteé en Suyana. Y en Suyana lo planteó. O sea, como... Te digo una cosa, y tú hiciste el partido conmigo y Suyana, con todo el respeto que se merece, no fue... No fue... No fue un termómetro para Alianza Lima. Sí, pero... Nunca le generó peligro. Nunca pasó... Vallejo dentro de todo tampoco, ¿no? O sea, tuvo algunas chances sobre el arranque, pero después... No me parece una referencia real. O sea, quiero verlo... No, no, está bien. Pero sí me parece que Alianza va a salir a proponer absolutamente todos sus partidos por una cuestión de dogmas. Sí, sí. Ah, va a salir a proponer. Pero yo no veo a la U aguantando tampoco. Metiéndose atrás. No, no, no. No metiéndose atrás, pero sí un poco más cauteloso. Tampoco, ¿ah? Tampoco, tampoco, tampoco. O sea, plantea un partido golpe por golpe. Yo creo que tiene razón, Ceja, porque la U sabe que arrancando bien desde los primeros minutos y buscando el gol en los primeros minutos, uno lo puede conseguir y dos, anula el alianza. Yo en ese aspecto... Metió un antecedente de acá no más de ayer. Yo en ese aspecto... No me había ni sentado, yo me había como... Oh, me había sacado mi lapicerito. Gol de Edison. Sí. Muy rápido. Muy rápido. La U sabe que puede, o sea, que puede y que tiene las armas para golpear al alianza rápido. Al menos lo hizo en la final. Este es otro equipo, pero va a intentar... ¿Hay buenos individuales en el partido mañana o no? Lindos, hermosos. Polo con Lagos, que se repite en la final del año pasado. El otro. Cerna con Porto Carrero. Ese quiero ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Para mí... Para mí... Mira, para mí las bandas son la clave. Ese quiero ver yo. Las bandas son la clave del partido. El medio siempre es fundamental, pero en este caso, por el sistema además, las bandas van a hacer muy interesantes. ¿Y ven favoritos? Es el primer partido donde veo que Kevin Serna tendría que preocuparse por su espalda. Sí, sí. Ok. Pero igual siento que Serna va a atacar más a Porto Carrero. ¿Sí? Siento. Pero si Porto Carrero se le para 10 metros más adelante, se fregó Serna. Pasa que lo que yo creo es que Ramos también va... Pero claro, evidentemente, Ramos tiene que morirse un poco. Pero abre más espacio, ¿no? Claro, abre los espacios al medio. Polo fue muy superior en el duelo de la final... ¿Cómo va a ser Arrey para decidir entre Concha o Canchita? ¿Cómo va a ser quién? No, él es que sabes que Arrey es muy de pelota. Él no te va tanto a... No va a marcar al hombre. No va al hombre. Va a la pelota. Si la pelota tiene hombre, va a la pelota y al hombre. No va a marcar al hombre de alguna manera. Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este superclásico del día de mañana. Vamos a hacer la pausa comercial, pero antes... A ver, seminario... A ver, a ver. Vamos a ponerlo a votación. Vamos a ver qué opina acá. A ver, a ver. Que voten acá los muchachos. Que voten, que voten. Voy a ser completa y absolutamente objetiva. Yo no voy a decir nada. Vos, que tú ya votaste. A ver. A ver, a ver, el gol del seminario. Paso, tapingé. Ah, bueno. Yo estuve en el estadio ese día. A ver. ¿Tac? Ah, este sí lo he visto. Sí, es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo, sin duda. Sale el cachorro Gardela de atrás. Qué abusivo. ¿Sabes qué? Te la doy. Claro, señor. Te la doy. Te la doy. No sé. Te la doy. Que la pelota caiga en el suelo, ¿verdad? Pero sí. Para arriba. Te la doy. No es la del pato. No me acordaba, pero te la doy. A ver, no seas tan fácil. No, no. Déjate que te creí que eras un poquito más difícil. O sea, no te puedes regalar así. ¿Sabes qué pasa? Es que este es sin movimiento. Los dos son una volea y la pelota cayendo. Y este es sin movimiento. Y tienes toda la jugada previa. Tienes la jugada limpia. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Es colectivamente. Tiene mucho condimento. Y la pelota no cae. Pase previo. Es sensacional. Sí, sí. Te la doy. Te la doy. Al final del partido. Te la doy. Te la doy. Pero espera. Pero vamos a ver. Igual en el pato quintero. Es cierto. Esto colectivamente hablando es una maravilla. No, buenísimo. Y la definición del seminario es... Sí, sí, sí. Y caíco. Y caíco ahí nunca sigue más. A ver, alto. Aguanta. ¡Oh! Ay, no puedo. Es muy difícil este. Por supuesto. Este es hermoso. No puedo. Es un bolazo en el pato, por supuesto. Sí, sí, sí. No puedo. Te la doy, Chino. Te la doy. A mí no es tan fácil decir. Es un... Es... Es... El seminario es una cena con más platos. Charavita calidad. Esto... Es más calidad, pero tiene más platos. O sea, sí, tiene más platos, pero que tenga menos platos, para mí lo hace incluso más bello, ¿no? O sea, es... Es muy directo el goles. A mí no me es tan difícil. A ver, muchachines. Muchachines que fueron... A ver. Seminario... Seminario o Quinteros. Quinteros. Pero no lo han visto, pues, el de Seminario. Quinteros, Quinteros. Seminario. Seminario. Quinteros. La mayoría de Quinteros acá. Oye, ¿dónde está Fabio? ¿Dónde está Fabio? Fabio, no entiendo esto. Pero todos pueden ver un goles. Pero tengo puestos los goles al frente. No, pero el de Seminario también es maravilloso. No sé, a mí no me está mal. Te la doy. El pro de su propia área la doy. No, es que... No es un tema... Es un tema de ser lo suficiente objetivo para poder saber que me equivoque. No la tocó nadie, Alianza. No la tocó nadie. No, es un golazo. Los últimos tres toques son en el aire. ¡Tac! ¡Tac! ¡El otro ¡pum! Sí, es muy bonito el gol. Bien, Chinito. No es tan fácil. Muy bien, Chinito. Ahí sabe un montón. Igual yo digo, el mejor gol que yo vi en el fútbol peruano, en el fútbol peruano, en la historia del fútbol peruano, este es de los clásicos. Ajá. El que yo vi en el fútbol peruano fue el de Luis Escobar. Ajá, Luis Escobar. Al Chego Acasuso, un partido, Alianza Lima, Unión Guaral, un sábado en la noche, en Matute. Una chalaca espectacular. Escobar, un bravo, ¿no? O sea... Mira... ¿Año? Sí. 85, 86, me parece que fue. Yo... Al Chego no, al Chascal Herrera, fue al Chascal Herrera. El mejor gol que he visto es este, el de Pato, sin duda. El que he visto, el que hemos visto en clásicos. No, 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 estamos hablando del mejor que hemos visto de fútbol peruano ahora. Ah, de fútbol peruano. Mira, si hablas de chalaca, yo tengo una de mosto en Tacna. Ah, me acuerdo. De mosto en Tacna. De mosto en Tacna. Y uno que nunca... Mira, me acuerdo uno... A veces creo que vio Chabu también, ¿eh? No sé, no sé. No me vas a decir el... No, no, no. No, 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 también uno en Tacna, de Raúl Vera, Juan Boloñesi, que le pega... ¿Era lateral derecho? Lateral derecho, que le pega con el empeine y mete el gol en el córner. ¿No? Sí, sí. Ahora, no sé si lo habrá querido hacer, ¿ya? Pero el que sí la quiso hacer es Lobatón contra Cinciano, que le pegó tres dedos en el córner, al primer palo. En Chiclegui también, no sé uno... Ah, no, ese es de media cancha. Ese es de media cancha y olímpico el mismo día. Oye, para fin de año estaría bonito armar los mejores goles del fútbol peruano, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero tienes que escribir por WhatsApp, Chino. Tienes que escribir por WhatsApp. Sí. Tienes que escribir lo que tú te acuerdes. A veces me agarra manejando peso. Bueno, nosotros habíamos hablado, hemos dicho, para mí Cauterucho, lo dije al inicio del torneo, era de los jales más fuertes del campeonato. Sí, se va cumpliendo, se está cumpliendo. Tienes siete goles en tres partidos. La duda era si la altura iba a tomar su tiempo. No, no. O sea, dos goles, metió y Cauterucho con el empate de Cristal con Cinciano. El otro día tú, justamente, ¿no? Decías, quiero verlo en la altura, ¿no? Era un doblete. Pero me olvidé decirte ese día que en realidad él está adaptado a la altura. Porque él jugó, ¿cuántos años juega en Cruz Azul? Oh, verdad, pues. Sí. Oh, verdad. Él no tiene ese problema de la altura. No es un uruguayo que nunca juega al de... Claro, que sale del torneo local y va para allá, no. Tiene años jugando en fútbol mexicano. Rutina tiene, ¿no? Claro. Sabe cómo respirar en altura, tiene cuerpo un poco adaptado, claro. Entonces... No, pero no respirar. No, pero muy... Siete goles en tres partidos. Habría que ver cuántos hizo Herrera cuando rompió el récord. Eso, hay que hacer un paralelo. Porque me acuerdo que Herrera creo que hizo doce en cinco, algo así. ¿Doce en cinco? Algo así, ¿ah? Puedo estar equivocado, pero me acuerdo que algo así hizo Herrera. Era un escándalo. El tipo hacía de doce en dos. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero a este ritmo lo pasa. No, totalmente. No, casi en tres, en siete. Claro, habría que ver. O sea, si pueden, chequen. Herrera rompe el récord del 2018. Las primeras tres fechas, ¿cuántos goles hizo? Mal toque. Ahí lo busca Sebastián. Qué curioso que cuando, o sea, que el año pasado hablamos mucho sobre Cristal tratando de encontrar a un nueve que pueda superarlo de Herrera o al menos asemejarse. No, la deuda era el nueve. La deuda era el nueve. Había traído nueves que no habían respondido. Que sea, juegue el sistema que sea, o sea, listo. Era simplemente, o sea, era una torta sin cereza. Y en realidad Cristal no trae un nueve que tenga tantos goles. De Herrera, pues. Es que Herrera en realidad, claro. Es que Herrera se le conocía por Melgar. Pero lo conoce por Melgar. Claro, pero era una apuesta fija, pues. No, por eso te digo, o sea, eh... Calderucho también es una apuesta fija. Es una apuesta fija, es una apuesta fija, sí, pero lo que digo, un jugador que... Por ejemplo, a Riquelme, a Mosquera no lo conocía nadie. Claro, por eso digo, o sea, Cristal no trae un jugador que no haya tenido un pasado en el fútbol peruano, y que le terminó resultando haciendo goles, creo que desde Uruguayo Palacios. Chorro y Palacios. Al Chorro. Claro, sí. Claro, fallaba cinco, pero metía dos. Escúchame, y creo que hoy tenemos a uno de los candidatos a gol del año. Ah, sí. Hoy tenemos uno de los candidatos a gol del año. Ah, sí. El Estrada es un escándalo. El Estrada es un escándalo. Es hermoso, es hermoso. No, de la fecha. ¿Sabes por qué? Debería. Es, o sea, la virtud no está en hacer un gol de taco que ya es meritorio, por supuesto, es la distancia de donde lo hizo. Sí, dijimos, dijimos. Sí, y no... La distancia de donde lo hizo. Cruzado del área, ¿no? Claro, claro, no, y además hace el movimiento, ¿no? Porque él es lateral derecho, tira la diagonal, entonces entra sin referencia, y al la ir se queda por el lado derecho. Oye, me gusta el centro, ¿no? Sí, claro. Estrada con el centro. Sí, 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 busca el centro y Estrada no es que tira un taco normal, hace un giro completo. Claro. Sí. Se le notaba toda la intención de querer hacerla así. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver el partido sobre imágenes y comentamos, sin duda, del gol de Estrada. Escúchame, lo sufrió Cristala, ¿y de qué manera? Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera? Bueno, no esperabas en Cucco, pasala tranquilo tampoco, ¿no? Partido exento de polémicas también. Y en tres minutos, Cienciano pudo estar dos a cero. Exacto. Porque está esta, que es clara. Cristal no se encontraba. Me hizo acorrer mucho el inicio de Cienciano en el partido con Comerciantes Unidos, que también los primeros diez minutos, Cienciano llegó tres, cuatro veces clarísimas. Pero aquí tuvo la mala suerte, Cienciano, que Cristal se encuentra con un penal. Claro. Cinco vales a embarrar Emanuel hasta la tercera fecha. Hasta la tercera fecha, ya lo pasó. Ya lo pasó, en esa fecha. ¿Cuántos, perdón? Cinco. Esta también, ¿no? Dobleta. Claro, esta. ¿Quién es el que la saca? Solís. No, 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 el defensa, el defensa. ¿Quién lo saca? No, el defensa. Sí, no. Lo vimos quince veces con... A ver. Allá atrás. Pero a la cuarta fecha ya tenía siete, ¿eh? Ah, sí. Vamos a hacer el fecha fecha. Vamos a ver cuántos claros. Hay que ir a hacer el fecha fecha. El fecha fecha. Sí, Solís lo saca. Solís lo saca porque se le pasa a Ignacio. Ah, bueno. Y Solís mete el... Y luego... Escúchame, esto... ¿Qué tal el partido? Este es el penal. Ahí está. Inicialmente... Es que me parece... A ver, a ver, a ver. Vamos a lo que pasa primero, ¿no? Dejan jugar. Viene el remate de Grimaldo. Kevin cobra tiro libre. Y luego del rebote, Kevin cobra tiro libre. Y después el VAR dice... ¡Oye, no! ¡Es adentro! Claro. Se hacía gol. Se hacía gol. Se hacía gol. Se hacía gol. Cobraba gol, ¿no? No está diciendo si se hacía gol. Bueno, cobraba gol. Claro. Listo. Penal para Cristal. Vaya, me pareció... Sí, un error por parte de Kevin que no lo haya visto adentro porque no lo obstaculiza absolutamente nada. Sí, claro. Y Cauterucho, tranquilito, pone al medio. Ponía el uno a cero. Quita a los Pinoza en el arco de Cinciano. El Chapu. Este es el Chapu. Garcés. Y merecía hace rato Cinciano anotar. Hoy le vi a Garcés quizás el mejor partido desde que está en Perú, o sea, incluyendo el año pasado. Uy, no sé, ha tenido buenos partidos, muy buenos partidos el año pasado. No, sí, no, hoy ha gustado. Y este es el penal que genera Aldair Rodríguez, se va a por la derecha. También penal. Sí, es que es clarísimo. Aldair se va adaptando a la altura cada vez mejor, Aldair, ¿eh? Aldair, sí. No, Aldair sabe que Aldair... No, pero le costó. Pero me acuerdo el partido con Comerciantes Unidos, me tocó transmitirlo. Digo, está recordando lo que es el Aldair de altura. Y un par de piques, se agota, e Ibañez, se escucha en el ambiental perfectamente, le preguntan, oye, ¿puede seguir? Claro. Sí, sí, pero estoy ahogado. Claro, no, es poco a poco, ¿no? Porque él sabe lo que es. Y tres minutos después lo cambiaron. Pero está entrando en... Acabas. Qué bravo, qué frío. Dios mío. Qué frío. Pero es el pelo, creo. Nunca lo había hecho, ¿no? No lo recuerdo picándolo. Yo no recuerdo patear penales el día pasado, pero... Sí, sí. Varios recursos de cómo patear, ¿no? Reventando el arco. No, sí, vos, para picar, para frío. Sí, abusivo. A Solís todavía. Sí, mío. Es muy buen arquero y es grandazo. Pero es una de las... De las cosas que a un pateador de penales siempre le dicen. El arquero se va a mover a cualquier lado. Gran congreso. Acá está. Claro, patea en medio, o sea... El golazo. El golazo no se mueve. No, no, no. Es... Malcriado el golazo. ¿Va a ser el preparador de arqueros de Ricardo Gareca? Dicen que Johnny Vegas, pero... ¿De Johnny Vegas? Ah, de Gareca, perdón. Me quedé con... ¿De Johnny Vegas? Me quedé con Fosati, perdón. Me quedé con Fosati. Dije, profe, no. No, es que me quedé con Fosati, pero me quedé con Fosati. Profe Johnny Vegas, no. De Gareca, no. No, no. Ibañez no va a ser. ¿No? Ibañez no. Ibañez no va a ser. ¿Seguro? Quiso hacerla de nuevo, ¿no? Pero Garcés. No, no, te digo, la vez pasada le preguntamos a Jaime Piña en la transmisión de Cienciano en Comerciante. Dicho, no, a mí no me han dicho nada de Ibañez. Oye, sí, obviamente, Ibañez no te va a decirle sí, sí, sí. ¿Y que estaba metido con el con Cienciano? Que yo siempre, pero ya Chile no quiere pagar al arqueros. No tiene, no tiene. O sea, cuando lo iba... Cuando lo iba ganando Cienciano, yo pensaba, ahorita Cristal enciende la máquina. Ahorita Cristal enciende la máquina. Siempre pasa lo mismo. Sobre todo en altura. Hoy sin Casonati, hoy sin Yotun. Sin Lora. Sin Lora. Jugó Medina. Aunque a mí no me desagrada Medina para pelear. A mí me parece buen jugadora. Pero sí hubo muchas imprecisiones. Pero buenos centros también, ¿no? Acafro colectivamente sí. El primer tiempo con Cristal a mí no me gustó nada. Aquí falló a Yarsa. Y este sí. A ver. Aquí hubo un tema entre Cauterucho. Mínimo a María, ¿no? Sí, no puedo ver. No sé si le pusieron o no. No, claro, por eso. Pero digo mínimo merecieron. Por lo menos, ¿no? Y acá la encuentra. ¡Bah! ¡Bah! Es tremendo. Es un killer. Es un killer del gol. No se puede quedar sin referencia. O sea, un tipo que en dos partidos te metió cinco goles, bajo ninguna circunstancia el juego puede quedar sin referencia. Solo, nunca. ¡Nunca! ¿Así está perdiendo un hombre en defensa? Claro, sí. ¿El tipo esté fuera del área? Engañados totalmente por la pelota, ¿no? Es tremendo error. El olfato, además, de cómo se ubica para la descarga. Va retrocediendo, va retrocediendo. No, pero la fórmula que define, porque además hay tres metidos ahí que no pueden hacer absolutamente nada. Y este es el gol que se termina anulando a Germán Mera. ¿Y por qué lo anulando? Por offside. A ver. Al momento que sale el tiro. ¿Y ya para qué le reclaman, Seibar? Está adelantado. Y Garcés participa. O sea. Sí. ¿Participa o no participa? Sí, participa, pero claro, es... Es offside. Sí participa. Como la jugada de Venezuela ayer. Ahora se va Cauterucho y todo lo demás acá del partido. Y este resultado lo aplaude Alianza Lima, Universitario de Deportes. Y quien yo creo puede ser el gran beneficiado de la fecha es por Bosnia. Yo no sé si Alianza Lima, Universitario de Deportes y Deportes, Huancai aplado en este... Un empate en Cusco. Cienciano estaba... O sea, Cristal termina rescatando... ¿Cienciano, Cristal? Sí, no. ¿Sabes dónde ha sacado un punto? No, ya sé, que en Cusco... Por eso, un partido donde Cienciano estuvo a punto de ganarlo. ¿Cómo vas a decir que Alianza, la U y Cuancaio celebran este empate? Al contrario, ellos ya daban por descontado... Daban... Al contrario, es un resultadazo para Cristal, no por lo demás. No, sí, por las circunstancias del partido. No, es que a ver, todavía a la Alianza, a la U le falta ir a... Le falta ir a... Cienciano. Cienciano, bueno, por la altura se va a emparejar las fuerzas. Si tú, a las 6 y 59 de la tarde del día de hoy, le preguntabas a un hincha de Alianza, a un hincha de la U, si el empate de Cristal le favorece, ¿te iban a decir que sí? No, te iba a decir que no. No, obviamente lo ideal es que hubiera ganado... No, no, por supuesto que no, Chino, por supuesto que no. ¿Tú qué crees, que Cusco es ir a jugar a cualquier lado? Una visión prematura de la tabla, es a lo que te refieres, ¿no? Claro, pero... Pero si lo ves como macro... Es que hay que verlo como macro. Obviamente. Hay que verlo como macro. Es una plaza donde usualmente los equipos capitalinos suelen perder. Este torneo de apertura va a ser un campeonato en donde las cosas van a cambiar tanto, o sea, que hay que irlo viviendo fecha por fecha, o sea... Por la cantidad de partidos que se juegan afuera, ¿no? O sea, hay obligaciones de los grandes de sacar puntos, pero Cristal lo hizo, pues, ¿no? Sacó un punto. A ver, Cristal, en 3 partidos tiene 7 puntos. El problema es que para mí, cienciano, lamentablemente, y esto desde el año pasado, desde el año pasado, y desde el anteaño pasado, te diría, es una moneda al aire. Mira, más bien, si mañana empatan Alianza y la U, los hinchas de Cristal van a celebrar. Sí, también. Ahí se invierte un poco la figura, pero Huancayo espera el domingo. Espera tranquilo. Espera en el balcón el domingo. Y si Huancayo saca 3 puntos, estaríamos... No, yo sé que es prematuro, pero estaríamos a la fecha número 3, a un Sport Huancayo como líder absoluto del partido. Bien, bien, podría pasar. El tema es sostenerlo. Huancayo lo que tiene que hacer es convertirse en equipo fuerte de local. Si se convierte fuerte de local, puede competir al campeonato. Ciertamente. Bueno, ¿se preocupa, Paolo? ¿Qué pasó con la balcón? ¿Qué crees que haya pensado, Paolo? Si me cuentan, acaba de cancelar el vuelo. No, no, la realidad es que llega el lunes, lunes o martes, me dijeron lunes, muy probablemente, pero en vuelo directo. Sí, sí, no, no, está bien. Pero ahora dice que se va para otro lado. Escúchame, escúchame una cosa, escúchame una cosa. Y esto sí es en serio, y esto sí es en serio. A ver, algo que se me pasó por la cabeza, la tiro sobre el Messi, si quieren me dicen que estoy loco. Porque Paolo no quiere perder en el Yanke en Po, ¿no? Yo sé, Paolo no le gusta perder en el Yanke en Po. El efecto, Paolo, está comenzando a cargar la bochila y la espalda de los jugadores de... No, 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 eso no tiene nada que ver. Un 4-0 encamado. Era un poco el contexto de lo que veníamos conversando previamente a la llegada de Paolo. Vallejo normalmente ha sido un equipo sin presión alguna. Y la otra vez estábamos diciendo, ustedes me decían, ¡No! Ahora la obligación de Vallejo es el título. Pero sin presión, a veces también se metían unas derrotas con el loco. Pero además, a ver, aguanta, o sea, una cosa es Vallejo, otra cosa son los que conforman Vallejo. Tú me dices que Madrid, Denemostier, Ascues, Loyola, Bayón, Carballo y Sique, que es la parte defensiva, son jugadores que no saben manejar una presión. Depende de qué nivel, ¿no? O sea, malo. Depende de qué nivel. ¿Cuántos jugadores de selección te he nombrado? Compañeros de Paolo, varios. Casi todos, excepto Isique. Lo que estarán pensando es que ya venga. Excepto Isique, todos han sido jugadores de selección. Lo que estarán pensando es que ya venga Paolo, ¿no? Para tirarle toda la responsabilidad a Paolo. No, no tirarle, pero es un jugador que va a sumar, naturalmente. Que va a sumar y que va a ser una mochila un poquito pesada también a los demás. Ojo, ojo con el detalle, ¿ah? El contrario, el que va a absorber la presión es Paolo. ¿Ah? El que va a absorber la presión es Paolo, porque a quien van a ver es a Paolo. Sí, ciertamente. No, al resto. Pero los demás compañeros también van a... Además van a agarrar motivación para jugar con él. A ver, no a nivel de Paolo Guerrero, pero sí de no desentonar al lado de Paolo Guerrero. Y está bien. A ver. Está perfecto. Vamos a verlo. La bolada de UTC. Rabachotti. Rabachotti sonríe, sonríe. Sí, pero con lágrimas, ¿no? En los ojos. Ah, sí, claro, no es para menos. Lloró al final del partido, la emoción, ¿no? No, no, una locura. Me gusta su intensidad. Sí, sí, contagia y siempre los jugadores hablan muy bien de eso, ¿no? De lo que da el profe, lo que enseña. Bueno, y así comenzaba el partido entre... La Vallejo y UTC en Cajabamba. Esta camiseta alterna de Vallejo, ¿sabes qué parece? Carlos Sten. Sí. ¿Te acuerdas de Carlos Sten? Sí, claro. Parece uno de los uniformes, tú sabes, Sten. Gol. Opa. ¿Quién no saltó ahí? Jarlín Quintero marcando. Y duda Carvalho también, ¿no? Porque sale y luego regresa. Sí, pero para ahí... O sea, salta entre dos defensores. Mira, va a cazar, que eso le ha pasado mucho a Carvalho en su carrera, ¿no? Va a tratar... O sea, se engaña por la pelota. Buena técnica de Joel, ¿no? Para el centro. Sí. Estoy diciendo algo redundante, pero... Pero qué buena técnica. Estamos volviendo a ser un poquito el de antes, ¿no? Sin llegar a ser el... Que está siendo protagonista. El mejor Joel. Que está siendo protagonista. Sí. Acá la... Mucho mejor que el de Meliar, por ejemplo. Sí. La última está para Meliar. Tengo que acortar la progresión, pero la asociación buscando en el movimiento la diagonal hacia afuera de Jorleis. Ahí está. Con baile, ¿ah? Con baile y todo. Cristian Benavente de Bristol. ¿Por qué 44, no? Habría que preguntar. La... La... La cantidad de veces cae... Que ha venido Perú, dice. No sé. Pero sí, buena pregunta. Podría preguntársela Benavente. ¿Por qué la 40? Se cerró bien esa pelotita. Ahí, en Patrica. Se cerró muy bien. Ahí, en Patrica, ahí, ya. Sí. La 20 y voy a trabajar a Aerobel estar ahí. Esa pelota es dificilísima. La que toca el palo es... Es de más complicada. Me gusta esta canchita de Cajabamba, ¿ah? Es muy bien simpática. Es simpática. Es simpática. Tiene buen césped. Mejor que en el héroe de San Ramón, realmente. Sí. Muchísimo mejor. Qué bueno que ustedes han encontrado este lugar. Y como en Estados Unidos, también, ¿no? Yimi Pérez. La idea de juego de UTC me gusta. 2001, ¿ah? Yimi Pérez. Categoría de 2009. 22 años. Tú no puedes hablar de ninguno de estos goles que hemos visto hasta ahora de algo fortuito o accidental. No, para nada. O sea, muchos criterios. Pero Pelineas Pérez. Partidazo de Pérez. Ex-Juan Cayo. Ex-Juan Cayo, sí. Pero espera que baje al, digamos que, al nivel perfecto para... Para... Pero... Sí. Y por eso la termina realizando el bar. Contra Tiago, ¿no? Y el propio Tiago es el que va a reventar el penal. Tiago es Cantor. Cantor. Sí, Cantor. Pero no, en realidad... Pero no, esa... Ah, la otra, la de más atrás, la que cobra. La de Kevin Ruiz. A Kevin Ruiz, sí. Correcto. Bueno, hay doble penal ahí, veo yo, doble penal. No, no, es la de Ruiz. Pero sí, se cobra la de Ruiz. No, pero digo, pero doble penal. Ah, es que... Es que gusto que existe el bar. Claro. ¿Por qué estos y más no lo cobraban? Ah, sí, claro, por supuesto. Ay, la carita. La characuña. Asadazo, ¿no? La carita. Preocupado. Seco el remate. Y la misma técnica del chino, ¿ah? Al medio. Al medio. El arquero siempre se va a mover a cualquiera del otro lado. A menos que espere. Ajá. A menos que seas Eduardo Vargas. Exactamente. Eduardo Vargas pensó así y Galece dijo... No, señor, hoy día no. Ya lo tenía chequeado, ¿no? Qué lindo fue ese penal. Eh, qué lindo fue ese penal. Es que fue ese penal. Es que fue ese penal. Es que ese bolazo. Qué bolazo. Es que ese penal, Eduardo Vargas, fue la cerecita, un pastel que... Hermoso. Yo ese día tenía un dulce delicioso. Yo ese día pensé que el clima iba a jugar contra la selección. Claro, claro, se habló de eso. Cuatro grados. Me moría, me moría. Pero entran fresquitos. A ti que no te gusta el frío. Yo estaba en camisa. Ah, no. Cuatro grados ya en camisa. Qué bien, ¿eh? Qué bien, Pérez. Sí. No lo tenía en esa, Jimmy Pérez, ¿eh? Hasta ahora... Esta última faceta no lo tenía. Yo jugué en el partido, ¿no? El jugador de las fechas. Bueno, programazado. Claro. Programazado de la jornada tres. Sábado 10 de febrero, es decir, el día de mañana, a tres de la tarde, Melgar al Tareanza Atlético. Usted comente ese partido, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Con quién en el relato? Rosa María. Con Rosa María. Y Mario ya debe estar yéndose para la equipa. Ajá. Y a las tres y media de la tarde, Manucci enfrenta Comerciantes Unidos. A las ocho de la noche, Alianza Lima recibe universitario de deportes en el clásico de fútbol peorano, estadio nacional. Chino, ¿no? Chino y tal. Sí. Y Cami, por supuesto. Y Cami, Cacho. Sí. Domingo, a las tres de la tarde, Los Chancas contra Adete. Ojo con los chancas. Ojo con los chancas. Es el viejito del meme, ¿no? Ojo con los chancas. Pero con Adete es en pareja. Sí, por eso digo. O sea, sí. Esta es la prueba de fuego de Los Chancas. Sí, es una buena prueba. Porque son parejas. Es el maestro Roji, ahí, el del meme. Ojo con los chancas. Cuatro de la tarde, Porvo es en Frenta Deportivo Garcilaso de Callao. De las seis de la tarde, el otro líder del campeonato es Porvo. Acayo enfrenta a Cusco FC. Y el lunes, Grau recibe a Comercio. Ajá. Esas. Partido que en su momento definió la permanencia de Comercio. Ciertamente. Claro. Sí, ciertamente. Ciertamente. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Lo vamos a revisar. Tenemos mucho más, por supuesto, aquí en el de Fútbol de Salas. Sí, antes de ir a la pausa comercial, una mención muy importante. A ver qué nos trae el señor Mario Ricard. A ver. Aprovechen, nada, que se está yendo a Arequipa, así que... La Aurora contra Milgar, doloroso. ¿Quiere que le pegue? No, no, no. Mario, te estás yendo a Arequipa y pones esto. Esto pone más de la barrera. Mario, te estás yendo a Arequipa y pones esto. No, no, Mario. Mario, te estás yendo a Arequipa y pones esto. ¿O este no es Messi? Este solamente... André Pierre Guignac. Hola. No, cachorro, cachorro. Oye, ¿cuántos años está Guignac en México? Qué bravo, ¿no? Este era el... Ya podría jugar por la tradición mexicana. Si no habría jugado por Francia, ¿no? Si no habría jugado por Francia. ¿Siete años, ah? Sí, sí, sí. Hasta un poquito. Ahora, acá hay responsabilidad del arquero. No se vía. Es al palo del arquero. No se vía. No se vía. No, no, no. No se vía. El señor Manuel Escobar se va por un sola tendencia de este. Ah, este buenísimo. Este buenísimo. Claro, ahora van por los tiros libres. Ah, este. Pero yo ya me lo conozco porque lo hicieron era igual. Dios mío. Este buenísimo. ¿Quién Enzo, ah? Ah, este sí, este sí. Enzo Fernández Aldivo. Mira dónde la pone. Mira las curvas que hace. Dos conocidos. El arquero no se tiene un poquito antes. No. No, 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 no. Lo habrás felicitado con un pataón. No, ya sé que la rosa. Hay un barbón atrás que reacciona muy gracioso. A ver, a ver, a ver, a ver. No, esta toma no se ve. En la toma anterior. ¡Cómalo, la agarras! Seas malo. Oh, este es un bolazo. Pronúncelo, ah? Yusif Ndai Shimiye. Elisa, así es. Contra el Montpellier. Y el Ayu Shimiye. A su madre. Pero qué tal zapatazo de la pelota. Yo no sé cómo la pelota no terminó a explotar en el aire. Allá. Estás haciendo fútbol cósmico, tú. No, pero de verdad. O sea, ahí... Se ha partido en dos ahora. Tiro libre y remate en la revista. La revista sea lo mismo. Está lindo, ah. Claro, el de Estrada no entraba, ¿no? Ajá. No, pero... Ah, tiene que traer el ranking del lunes. De lunes, sí, ciertamente. El estilo es marcado. Es marcado. Es que para dejar... Para dejar constancia. Gole de larga. Constancia. Sí, golazo. Lo dejaba el avión, dice. Uf. Oh. Bueno. Ahí estaba el ranking de goles. El top de goles de la semana. De este fin de semana. El lunes vamos a venir con otro más. Esto... ¿Hay favorito para mañana o no? Para mí es muy parejo. Es muy parejo. Creo que va a ser un partido muy cerrado a menos que la paridad se rompa antes de los 15. Un error creo que desequilibra el partido. Más que un mérito de cualquiera de los equipos. Un error es lo que puede desequilibrar el partido. Para mí el día de mañana. ¿Y mañana saludos para más allá? Sí. Y mañana los esperamos del Estadio Nacional. Diez y cuarto. Diez y cuarto de la noche. Apenas terminado el compromiso del clásico del fútbol peruano. Entre el día de salida y mayor universitario de deportes. Seguicion especial de The Fútbol. Se habla así. Así que hasta el día de mañana. Buenas noches para todos. Chau.